bienvenidos a esta nueva emisión del canal en el cual vamos a conocer brevemente el valor actualizado que tienen estas buscadas y coleccionables monedas de 10 nuevos pesos pues déjenme decirles que en algún momento estas hermosas piezas transitaron y estuvieron entre nuestro cambio pero muchísimos de nosotros no sabíamos que estas monedas contenían plata esterlina el núcleo o centro de la moneda está constituido de plata esterlina ley 925 pues déjenme decirles que estas hermosas piezas las cuales se acuñaron desde 1992 a 1995 en la actualidad el valor numismático de ellas oscila entre los 130 pesos a los 160 pesos sin embargo si ustedes llegan a tener o encontrar monedas en un altísimo grado de conservación y aún con su brillo natural ese tipo de piezas hasta en los 280 pesos se han podido vender el año más escaso de toda esta bonita serie serían las monedas del año de 1995 las cuales agregarían un poco más su valor así que amigos ahí les dejo esta breve información no olviden revisar su cambio nos estamos viendo en el próximo vídeo ya hasta la próxima